18 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 ¿Qué pasa? Aliter Windy, ¿Quién es el? Oh, no, no, sí, envítame el foto, el pico, Iván, ¿over? Sí, ¿Quién es el? ¿Quién es el? No problema, Quién es el, ahí está el video, no problemas, Perry. Sí, muy bien. Oh, ¿Tú un 40-meter, ok? Tú también estás muy bien con un 40-meter, momento. Diego, América, Lord, Diego Limatera, mi brother Iván, Yankee, Bravo Zero, Alfa Romeo, ¿over? Sí, ¿Quién es el, Ferry? ¿Quién es el Yankee, Bravo Zero, Alfa Romeo, Elfa Técodil, Elma Sierra, sigue un lecho en el próximo, brother. Gracias por el contacto 73,, y vuelve a bye, brother. Para el contacto 73, y más, gracias. ¿Alguien? ¿Janqui, Trabajo? ¿Cómo tal radio? ¿Quién está hablando? Yo, Jornal, 4 kilos, Italia Yankee. ¿Yanqui? ¿Juntan Yankee? Jornal, 4 kilos, Italia Yankee, grueling, control, 55, ¿Jornal, 4,5 kilone? ¿Everyone, stand by? ¿Everyone, stand by? ¡Suscríbete al canal!